bienvenidos a un nuevo video chicos, en el día de hoy vamos a probar esta skin que ahora os lo enseño de MrBeast y por eso me tendré que comprar esta oferta de 20 euros que nos da 2000 de estos de MrBeast, 6000 gemas y nos da la skin de MrBeast que vamos a probar en el día de hoy bueno gente, esto es lo que he comprado, ya me gasté los 20 euritos bueno, a ver, ahora deberéis de verlo, vale, esta skin que se llama Buff Jimmy que es una skin especial, ala, 2000 textos de MrBeast y 6000 gemas entonces ahora vamos a echar un PvP con el Nathan, a ver, vamos a ver como es la skin y luego a lo mejor al final nos hacemos algún aromita para terminar el video ala, que guapa está, le salen unas cositas así, para arriba, parece que tipo, como si fuera tipo, no sé como si fuera un poco, parece, no sé, es decir, tipo, una fiesta bro los brillos y todo, ya lo verás en partida, está super guay pues bueno, voy a meter que solo valga puño y patada y vamos a hacer un PvP quien llegue primero a 3 puntos es que lo que pasa que él tiene 13 años y por ejemplo, no solo, es decir, la habilidad es más o menos igual que yo pero lo que tiene el de mejores tipos me engaña mucho, tiene mucha inteligencia madre mía, que bonita está esta skin, tío joder ajá, bro es como ahora sí, a ver pum, 1 a 0, gente bueno ah, no, ya creía que te salvaba pero bueno chicos, tú eres de A, ¿qué? A N o A S A tú eres de A N o A S ah, soy de A S ahora ah, muy bueno es que quería meter A S pero, tipo, allí me va mucho pink entonces, bueno, está 1 a 0 para gente, si me gana alguna el Nathan, le diré que es bueno, ¿eh? si me gana alguna a ver gente, yo a la próxima voy a usar la skin de mi clan porque esta, ya la vimos, está bien guapa pero quiero jugar con la skin de mi clan para estar modo y sano, claro ala, no, quería hacer una cosa pero bueno no me voy a arriesgar tanto voy a jugar más en serio ala, tío ala, casi te mueres no, bro, encima me he muerto 1 a 1 qué puta suerte, bro quería meterte, tipo no un bombado pero un puño así bien inteligente y al final me he acabado muriendo yo madre mía pero bueno chicos me voy a poner la skin de mi clan para estar modo y sano ah, ya, ya, claro porque encima estamos jugando en Europa pero bueno busco problemas y intento sobrevivir ay no, bro te iba a meter en un bombado que no querías otro a ver a ver a ver a ver dale ay joder estaba casi tocando el láser, bro no me hace body qué buena persona, tío pero bro si me puedes pegar cuando quieras sí, bro pero es que yo yo lo voy a hacer en un momento que no te descuente y ahí ya te mando puede ser que te pegue me hago un aroma déjame no me mates, eh igual se la hace no, bro es que bro el aroma el aroma es el truco más fácil bueno tampoco es más fácil pero es que lo peor que fallo es la última salvada bueno, gente si creéis que soy muy mala haciendo aroma no os la creáis porque puedes ver mis vídeos que es muy fácil pero es que literalmente a veces en la derecha no sé no me sale es decir me parece más fácil en la izquierda que en la derecha pero bueno estamos a uno para nosotros y nos vamos a otra partida más bueno en el whatsapp porque yo ahora ando jugando muchísimo con los de discord pero bueno, gente os voy a decir una cosa en el día de hoy se terminó el directo pero por culpa de una cosa que no os la voy a decir porque es privada pero lo tuve que terminar y eliminarlo pero bueno, chicos tranquilos que no ha pasado nada malo en el próximo haremos más directos posiblemente mañana pero es que ha pasado alguna una cosita y bueno y tuve que eliminar el directo y acabarlo encima mis padres se enfadaron un poco pero no voy a hablar de eso porque es privado es decir a Natán se lo puedo decir pero a mucha gente que ahora me escucha en el vídeo no porque puede haber alguien malo quien sabrá quien se esconde por allí quien sabrá por qué Natán es tan malo si me cuesta si me cuesta nada no no te quería pegar ese puño pero nada no pude es atravesada es que sabes que es lo que pasa es que es raro pero a veces yo fallo salvadas normales porque tipo yo me quedo mirando al rival donde está y no miro en mi salvada sabes es decir en vez de concentrarme en mi salvada estoy mirando al rival como quieres que sin mirar a mi personaje me haga la salvada tío joder pero bueno chicos Natán realmente me ha ganado porque yo estoy haciendo unas cosas muy raras pero bueno chicos que te parece si hacemos un todo nada ay te parece vale venga gente vamos a hacer un todo nada y también para que el video no sea tan cortito al final intentaré un aroma pero con la skin nueva que conseguí no con esta con la skin nueva no bro se la hizo qué fácil mano no gente esto ya es demasiado he fallado una lateral y luego en la siguiente partida he fallado la del medio no esto ya es un desastre gente deberías que practicar más la de en medio y la de la derecha y la de la izquierda tanto rumba así que a veces también ya ya es que ya ve pero bueno chicos vamos a hacer una cosa vamos a hacer pvp pero cuando salga el zigzag yo me haré un aroma ya engaña mucho una vez yo me tiré con un doblez alta al láser porque me bugueó la mente esto es lamentable que se va a intentar romper el bloque entonces dice que se iba a hacer el puño nada no bro no tenía el puño tío cuando empezamos tenía un 24 de batería y ahora ya tengo un 14 en Europa en Europa no puedo ni siquiera atravesar bro como tú lo haces porque no he sentado practicado y ahora sí me sale pero joder no te mueras please please vale buena 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 no te mato tranquilo no te mato ya no nos peguemos porque al final nos acabamos matando y yo no me podré hacer el aroma pero es que ahora sí me va la batería muy rápido porque no uso ahorro de batería porque por lo menos así no me va el juego pesado me va bien intentar el aroma pero dando la vuelta sale ah bro que se me bugue el salto ¿no lo viste bro? ajá bro no me salto bro me hice las dos primeras salvadas y sí pero luego no me salto es que últimamente ya hasta veo muchos shorts o vídeos y es que se buguean mucho las salvadas pero bueno chicos vamos a intentar otra más porque no quiero dejar el vídeo de una forma por esta hora una hora y media y ya se va toda la batería del móvil a ver voy a intentar atravesar nada en Europa no es más difícil para mí que intentar hacer algo porque no me sale hazla bro que a mí no me ha salido increíble hazla bro ¿qué pasa? ¿no se puede atravesar más? ¿qué pasa? voy a intentar ah vale ya creía que no se podía atravesar tío mira así mira esto mira esto mira esto mira esto me voy a quedar encima del bloque al lado quería hacer un truco que a mí me sale muy bien y a mí me gusta mucho hacerlo pero de esta vez no nos salió pero es que el truco es cuando tú haces el doble salto te da como otro doble salto y lo logras atravesar ya ve ya ve pero mira mira lo voy a intentar hacer lo que te quiero enseñar mira ay no quería quedarme encima del bloque pero eso no es tan difícil pero a veces no te salta ahora vale bro yo me aprendí ese protec porque el mateo dijo yo le pregunté ¿cómo me hago el protec? y él me dijo así es ala fácil dando la vuelta fácil dando la vuelta a ver si nos hacemos otra roma gente ¿qué os parece? bro haciendo el juego un poco pesado tío espera no me digas que no tengo la internet bueno después lo miraré pero a ver si no se muere aquí el Nathan y yo ahora el aroma me daré en la izquierda ay yo estoy acá de chico bro que se me están buggeando los saltos y todo vale ahora no creía que era así pero no si tienes internet mala te va a hacer al sol doble salto muchas veces pero si no la tienes mala a ver obvio que te tiene que salir esa bro obvio vale dos romas en la misma partida una de la derecha otra de la izquierda ahora otra vez derecha bro no creo que me va muy lag bro porque no me salta no me salta literalmente no sé gente que pasa tío también y hasta ahora vi que dando la vuelta en la derecha hasta es fácil yo creía que no ahora sí estoy cómodo no pero yo me imagino intentar hacer el roma en la izquierda con el pin o bueno la derecha bro mira no me iba a saltar me iba muy lag bueno esta vez me salto pero bro me iba muy tan lag tío es que no sé cuántas salvadas yo puedo hacer es que no sé bro me iba muy lag tío ah bueno si que es pvp vale es pvp me he olvidado si no sé lo que dice ahí pero casi muero voy a poner pum wow bueno gente así terminamos el vídeo con un super punch super increíble pues no olvidéis de dejar vuestro fuerte like y suscribiros con la campanita nos vemos en la próxima y chao